El problema es que no sé quién es el top laner Probablemente el second pick Tío, no lo estáis viendo, ¿vale? Pero os lo voy a enseñar No sé si veis Cuál es el pick Tío, ¿sabéis ese momento en el cual No te responde a WhatsApp A la chica que te gusta, pues Pues no me gusta ninguna chica Así que Me gusta mi madre, tío Que la quiero más que a nada, tío Que me va a llevar de compras esta tarde, tío Me gusta los chicos Tú tienes suerte, cabrón Pero los chicos tampoco También te dejarán En la ley de los WhatsApp No, tampoco me gustan los chicos De momento Que el día que me arte de las mujeres De que las mujeres me rompan el corazón Probablemente me va Me vaya Para que me lo rompan también, ¿sabes? Pero aparte del corazón que me rompan otra cosa Es broma, chat Es broma, chat Sí, de cachoteo Full joking Es que ya, es que ya Me gusta las chavalitas No lo puedo creer Mierda de escudora ¿Estás seguro de esto, hermano? Muy ignite Kappa Pride Spam en el chat, por favor Kappa Pride Electro Kitty Este es mi level 3 Igual puede entrarle No sé que no he subido segundas Te falta ese minion Para subir al 3 Yo te dejo Feo Yo me cuesta muchísimo Farmear con escudora ¿Qué le está retando? ¿Irelia? ¿Ratando top? ¿Maybe? Qué buen chavo, eh El caos es un experimento momentario Te pone para llevar Voy a hacer un icono, tío Me voy a hacer un icono Que sea para llevar, tío Os quito dos iconos Uno que ponga me pone Y otro para llevar, tío Y así el me pone Lo podéis utilizar Con el Kappa Pride también ¿Vale? Te lo podéis espamear A las chicas Que os gusten Esto es una putada Yo os voy a decir el porqué Que haya muerto la Voldane Porque Que haya muerto uno La Voldane No sé porqué Pero creo que la Es que soy fácil Ey, tengo muchas suscriptoras chicas Menos Igual Soy un streamer popular Entre las mujeres He absorbido bastante bien La presión del rank Aunque vaya un poco mal de farm Pero No es un problema No es un problema Si no se maquea Puedo Matarle Quizás Tengo TP Le voy a meter un push muy hardcore A esta wave otra vez Yo traigo el dawn Mestre, ven a la luz No tengo presión No sé dónde está la Irelia No sé dónde está la King Dead Nada más No voy a matar. Mira, tío. Me debe estar aquí la talilla, porque la que está por aquí la debe tener... Quiero que me muero. No voy a tirar la R. Ah, me voy a TP Oh, has fallado la Q, que luchy No, no, no Fully, fully, fully Ok Nice, nice play Nice play, man No tiene TP el Maokai, voy a denegarle toda la wave entera Vale, voy a denegarle todo esto Y voy a intentar denegarle también la siguiente Bueno, de hecho le voy a denegar las dos waves No vale No vale Listo que revela la verdad ¿Ya está, ya haré recuperar el farm armado? ¡Suscríbete! 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 ¡Lo pingo 40 veces! ¡Ya vas! A la tíber. La kinder va a 7 y 1. Qué horror. Está puxando la wiper, cabrón. Está muy mejor de la tíber. Buah Echad, es un poco pinta ya, a ver Creo que esta va a ser la última partida del día Ha sido un buen día, tío Me pone para llevar, loco Ah, full champion Siempre juego rival, no, haces jucle Uy, de hecho, vamos igual de parma Que me ha dejado con tío, que tal Juega todo, loco Tu confianza, Tumble Voy a ir a apoyar a Kindred A alguien que no tiene R Vamos a ver No llegas, no? Uy, la ha one shoteado Si Zoe falla todo, no podemos hacer nada Si Zoe no da una, no podemos hacer nada No voy perdiendo línea ahora, eh, de hecho voy muy bien Una línea no significa matar, y menos cuando tienes un tanque enfrente, eh Que la calle No me déjen No hay nada, me déjen Ah, justo cuando he romeado, me acabo de tirar a TP Si la ceo no me da una pompita, yo no puedo hacer nada chicos, sorry Este es la polla de Huarteng, es contra Reng, que es la verdad Bueno, no pasa nada He cortado el back bastantes veces, pero puedo tirar top ¿Tirar top? No, pues se ve, me va a venir algo Además, este es que me sale que Riven es un campeón de early game, es un campeón de mid-late game Especialmente de late game Cuando llevas tres ítems con Riven es cuando este campeón explota, realmente Me va a tirar Goldane Riven es un campeón que puedas no bailar tanques así como así, no es tan fácil El tanque tiene que cagarla, más que tú hacerlo bien, creo que él la tiene que cagar Hardcore, para poder matarle ¿Ah? ¿Se teñe en suались? No se lo queda por tirar top lane y le saco bastante farm I dices que no hay una rebelión para vanquish ¿Este riesgo para hacer temprone? ¿Qué del99? ¿Qué del99? Depende mucho de la partida, eso está bien Esta partida va a ser yo contra el líder de Brace. Tengo Split Push. O sea, Keren hicieron open en mi equipo. Mi Volding hizo open. No, con esto oscuro es una mierda. No, con esto oscuro es una mierda. No, con esto oscuro es una mierda. Creo que subiré a Master cuando Rivena actualmente tiene bastante mérito, en EU especialmente. De hecho, Keren tiene más mérito de lo que la gente se piensa. No, con esto oscuro es una mierda. No, con esto oscuro. No es que cualquier champ bien jugado le gana a Riven. Es que cualquier persona con cerebro no muere contra Riven. Sabéis, con un campeón relativamente tanque. Si tú no intentas matar a la Riven, la Riven es difícil que te mate a ti. ¿Entendéis? Riven es el único gran problema que tenemos, pero es un problemón. Riven es, ¿verdad? No es fácil con la heredia esa Esta partida, de verdad ¡Woo! ¡Qué close, chaval! Uf, la Irelia esa va a ser ¡Muy jodida de parar, gente! ¡Pero muy, muy jodida de parar! Nos vamos a pasar bien, eh Es lo seguro En esta partida va a ser fun Vamos a seguir bajando bien Estoy bajando FdeEOwurf 3-1 160 de Pharma al 20 Soy top Pharma de la partida quitando a Lucian Vamos bien Fun game ¡Nueve tres leyes, chaval! No, siguiente ítem... no puedo hacer pie directamente en el Tiri. Y del Tiri, ¿no estaría mal? Y del Tiri, o Hydra, últimas palabras, depende. Epinelli, a ti. Menudo meme. El Esterac, a ver, tenéis que entender que el Esterac está bien en campeones que se hacen, especialmente en la Trinity. Riven, yo nunca he sido un ítem que me haya hecho demasiado, tío. ¿Vamos a hacernos el paro? No puedo, no puedo. El Storm Razor no es bueno en Riven. Lo prockeas una vez en un trade, básicamente, y no es suficiente. Últimas palabras, hay mil millones entre los mejores, por ejemplo. Últimas palabras, Hydra, EA, QSS... Lo que sea, Yombus, tío. Voy a hacer este... Estas últimas palabras. No es que me sea muy fan de él, pero bueno. Ah, Titanic con Riven es una mierda, no me gusta nada. Tiene de ítem. Tiene de ítem contra el. Es contrario. Going en frente. Puedes encontrar el. Buah, venía el juego que flipa este Voy a buffar la wave para que llegue más rápido Voy a por la wave He metido muchísimo ayer en esta fight con las ARs, pero muchísimo No sé si puedes hacerlo, pero no soy muy fan tampoco No estoy siendo mal Ya, a ver, no sé Me tilt hago mucho contra las popis, tío Pero es que estoy muy cansado de ellas Sinceramente creo que el trabajo como top laner ahora mismo en solo Q Está en meter presión, absorber presión del jungla enemigo sin que te mate Y salir bien de farm y no morir ni una sola vez Si puedes matar, mata Pues vale, a popi, jaja, saludos eso a vos, tío Pero Skirelia también da por culo Voy a por la wave No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y ganar! ¡Suscríbete y activa el video! Le pedáis a las otras VAR, ¿no? ¿Qué te queda el marcha del tacho? ¿Te faltan? Joder, eso no me va a caer En mis tipos de sorpresa ya más de unos chaval, ya es Música